Muy bueno, entonces esto es Eimeis Berlin, es un festival internacional que se enfoca como lo que ellos llaman playful media o digamos como medios jugables, los que se centran en juegos como artísticos, es como toda una experiencia, digamos que invita a todos los diseñadores de videojuegos y artistas a hacer juegos experimentales en realidad virtual o juegos clásicos a todos los artistas digitales, músicos o digamos que tengan como este concepto de lo playful que ellos llaman lo divertido de los medios, entonces pues hace parte de un festival que empezó ayer del 22 de julio vino hasta el 25 y desarrollaron esta aplicación que se llama Eimeis Berlin, le hicieron totalmente digital, es como una especie de metaverso, como una especie de Second Life donde la gente se registra y puede ingresar a la exposición virtual, una vez uno entra ahí puede visitar los streamings y las charlas que hay en vivo, hay todo un panel de exhibiciones, incluso tienen una tienda virtual y bueno vamos a probar acá, uno tiene que comprar un ticket en la página de Eimeis y luego se inscribe, le llega como la información y uno se registra acá, ya me registre entonces uno le da Start y pues ahí, vamos a ver, ahí, salgo conectando, entonces básicamente en me dice es un festival, entonces este aquí pues se premian a varios videojuegos se tarda un poquito en cargar, también está la versión WebGL donde uno puede pues trabajar, entonces aquí ya estamos en el como una sala, como un edificio de conferencias de Eimeis, acá si se dan cuenta me dice que va a haber un live stream que acaba de empezar, y puedo como acercarme ahí como cosas interactivas, yo puedo patear esta pero bueno vamos a entrar al espacio, todo está como un vaporwave rosado, así como al estilo playful que ellos manejan entonces uno entra aquí a la stream hall y es como si estuvieramos en una conferencia, una sala de conferencias, no puede jugar con cositas, muy sencillo, aquí nos dice que está el stream hall y el total digital exhibition donde están los juegos, aquí está como la mercancía que uno puede conseguir también, escanearlo con su celular, uno se mueve con WSD y avanza un poquito más rápido con shift y es multiplayer, o sea aquí hay personas que están conectadas, aquí nos dice que como las normas de conducta y aquí nos dicen como donde están las cosas ubicadas, entonces nosotros estamos aquí en esta parte del lobby y estamos aquí en el info, acá están todos los juegos nominados, acá está como un hall donde hay una pantalla gigante, aquí hay como una villa digital, acá en el cinema, aquí hay pantallas, jardines digitales, elementos, acá está la image chain scene, donde tuve el honor de participar, donde fue un ejercicio colaborativo por continentes en Sudamérica creamos un fanzine electrónico, donde cada uno hacía una página, ahorita vamos a ir allá, y bueno, vamos a explorarlo, vamos a empezar por el stream hall entonces aquí nos muestra como todas las empresas que están participando y las marcas que financian el cliente y si se dan cuenta ya en el fondo se ve la página, alguien está haciendo un streaming sobre su trabajo y la gente puede quedarse aquí en el hall viendo el trabajo es impresionante porque nos permite trasladar a la virtualidad todos estos espacios de conferencias que se hacían antes en físico en un edificio que ahora mismo aquí estamos viendo la transición obviamente la mayoría está atrás para el completo y pues aquí estamos viendo un artista trabajando como con ese concepto de los flamencos aquí podemos ver como y votar diferentes premios y votemos en esta si la parte de videojuegos es donde podemos votar vamos a seguir explorando es una sala de conferencias es como entonces aquí tenemos el Shane Scene este es el proyecto donde participé vemos acá los fanzines electrónicos este es el de en el Sur América entonces aquí aparecen los créditos de las personas que participaron la idea fue como crear toda una cadena y hacerlo correr por toda Sudamérica entonces aquí está Colombia Bolivia Bolivia Chile Perú Ecuador Paraguay Argentina y volvió otra vez a Chile entonces si se dan cuenta pues hizo un gran recorrido y aquí podemos darle a descargar y nos va a a descargar el scene que es este el concepto era como Colorful Media o algo así entonces esta fue la página inicial esta es la que hice yo basándome en el concepto de la naturaleza hice como el lugar donde viven estos seres que era como una especie de ballena planeta entonces a partir de ahí cada uno hizo como su su interpretación digamos los diferentes cines de de Sudamérica y esto se puede descargar y se puede como crear un fanzine aquí está el de Asia aquí nos dice prácticamente es el centro de Corea según entiendo este es el de Europa aquí les faltó un poco de información todavía no lo han actualizado pero eso uno puede descargarlo igualmente y ver algunas de las páginas entonces es el ejercicio colaborativo de varias personas y también ver como 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 crea cada continente es muy interesante aquí está como la total digital village entonces es una exposición puede ver acá se nos acerca pues los los trailers de los eventos obviamente esto funciona mucho mejor si uno tiene un casco realidad virtual yo estoy viendo un mouse pero si es una experiencia super inmersiva y como funcionaría un evento de estos no? super divertido super loco super loco y uno puede pues ver como diferentes objetos y encontrar diferentes formas de interactuar no? vamos a ver los juegos está muy bien pensado me parece que es una de las formas de crear eventos online en esta época de pandemia y de confinamiento y lograron hacer algo impresionante vamos a ir a la donde están los juegos y donde uno puede votar por los juegos puede tuitear y votar por los diferentes juegos y esto es una gran referencia para todas las personas que están desarrollando videojuegos independientemente para los indies es un espacio muy interesante para el que podemos aplicar a nivel global los invito muchísimo a participar estas son como unas cervecitas que uno puede tomarse y no las va encontrando en diferentes escondidas no se si uno toma 5 que pasa pero bueno acá están como los diferentes juegos por ejemplo este mainfollow garden si me acerco pues veo el trailer del juego y se encuentra son videojuegos artísticos experimentales no son tan comerciales como otros juegos pero es un espacio súper interesante para hacer un buen momento para esa roqueta y el nombre el nombre es muy importante ese como entiende que se desvientan los los metámonos que se desvientan los los metámonos se desvientan aquí y hay por lo menos unos 50 huevos y found y hay una capacidad que me tiene mencionando como referentes, como referencias esto es como un lugar de impresionar para un trabajo puede conectarse a twitter hay algunos que se demoran un poco en cargar y cada uno de los videojuegos tiene un espacio y un streaming de cada uno de ellos entonces es un poquito la descripción de este espacio impresionante y yo se que debe haber miles de ahorita de eventos de este estilo pero si es entender como puede llegar a funcionar con esas herramientas actuales y los espacios es un poco recordaba un poco lo que en su vida hizo second life tal vez un poco anticipándose a todo esto y ahora es donde uno ve como la importancia de esto en estos contextos es una de las formas no es la única pero para la gente que está como en este mundo es impresionante un trabajo increíble pues nada terminamos este recorrido va a estar hasta el 25 de julio de 2020 super recomendado y y y y y y y y